Buenos días, buenas tardes, buenas noches. Yo no sé en qué momento ustedes van a estar viendo esto, pero más allá de ese pequeño detalle, les quiero dar la bienvenida a un nuevo episodio de Verso a Verso. Para los que recién se suman, les cuento que Verso a Verso es un espacio en el que vamos a indagar en el misterioso mundo de los letristas. En cada episodio vamos a tener a un autor como protagonista con el que vamos a dialogar sobre cuestiones propias del oficio y además lo vamos a hacer participar de la sección que le da nombre al programa. Esta sección no es otra cosa que una especie de cadáver exquisito en el que cada uno de los invitados le va dejando dos versos al siguiente. Dos versos o más, ¿no? De modo tal que al hacer unas nueve o diez entrevistas vamos a tener una letra compuesta por los nueve o diez autores y autoras que pasan por el ciclo. En el primer episodio estuvimos hablando con Lito Nevia. En el segundo con Víctor Heredia. Ambos episodios ya los pueden ver en nuestro canal de YouTube. En este tercer episodio nos vamos a dar el lujo de hablar con una de las autoras más prestigiosas de este país. Con una mujer que cantó nada más ni nada menos que con Astor Piazzolla. Mercedes Sosa se refería a ella como nuestra chupanqui con falda. Estoy hablando de la gran Teresa Parodi. Teresa, muchas gracias por recibirnos en tu casa. Muchas gracias, qué lindo lo que dijiste. Me hiciste acordar de Mercedes. Así me decían en el escenario. Chupanqui con falda. Pabada de presentación. Era muy lindo, Mercedes. Vamos a empezar a hablar por el principio. En estas charlas que venimos teniendo con distintos autores, llegamos a la conclusión de que hay tantas formas de componer como gente que compone. Cuando estuvimos con Víctor pensábamos que por el peso que tiene la palabra dentro de sus canciones, arrancaba por la letra. En tu caso, también, ¿no? La palabra tiene mucho peso. ¿Arrancás por la letra o estamos diciendo cualquier cosa? A veces arranco por la letra, a veces salen juntas, la letra ya viene con música, de golpe sin darme cuenta ya la estoy cantando, a la letra que me... Yo no creo que sea mágico eso. Creo que las emociones van trabajando dentro de la persona que tiene este oficio. Van trabajando, van trabajando y en un momento pareciera que está lista, como pasaría la luz. Nace sola. Y entonces muchísimas veces me pasó que ya las cantaba mientras las iba escribiendo. En ese momento, esas canciones que nacen así, me parece, siento como que son perfectas. Digamos, teniendo en cuenta, hablando de la perfección en cuanto a mi trabajo, ¿no? A lo individual, que salen redondas, perfectas, que ya están terminadas. Termino la última palabra y sé que esa canción está terminada. Otras, vuelvo a abordar el trabajo varias veces, corrijo cosas, modifico porque cuando las canto, voy sintiendo determinada sensación de que tal palabra es mejor pronunciar así o decir, bueno, y voy buscando y hago un trabajo posterior. Pero esas canciones que nacen con música ya, porque para mí la palabra tiene música, entonces cuando logro eso, es uno de los momentos más hermosos de mi trabajo de autor y compositor. ¿Te sentís más cómoda haciéndolo así o que tuvieras que decir, entre ponerle letra a una música o música a una letra? ¿Para qué te sentís que tenés más oficio? Porque has hecho las dos cosas en muchos casos. Hago las dos cosas, pero disfruto más cuando yo puedo hacer una letra y la comparto con un amigo. Por ejemplo, termino una letra, una canción y se la doy a alguien que creo que puede ser el que le ponga la música. Eso me pasa muchas veces cuando yo misma no encuentro, no le encuentro música a esas letras, a esa palabra. O porque pienso, cuando la estoy escribiendo, uy, esta la quisiera compartir, no sé, con Víctor, con Peteco, con Carnota, como tuve muchos trabajos con Carnota, con Tarragorós. En fin, me aparece casi el coautor en lo musical rápidamente. Pero lo que más me gusta es eso. Pero también he puesto letra a músicas muy bellas. Con Carnota trabajé mucho así. Puse letra yo sobre la melodía que él componía. Y también con Tarragor, y también con Llopis, y Peteco. Y me gusta hacer también eso. Es como meterme en una, no sé cómo explicarte, en una estructura que ya está armada, meterme por adentro de esa melodía e ir encontrando las palabras que van a caber exactamente en esa estructura. Nombraste muchos autores con los que trabajaste. ¿Con Víctor hiciste alguna canción? Con Víctor hicimos una canción. Porque las otras las conozco todas, pero con Víctor... Pero nunca las terminamos, sí. Una milonga hicimos. Pero no está grabada. No, la letra es de él y la música mía. No, no. Una milonga muy citarrociana, que yo le puse la música, y bueno, por eso digo muy citarrociana. Yo soy muy admiradora de Alfredo. Es muy importante en mi vida, sino uno de mis grandes maestros, una fuente para mí de conocimiento dentro del espacio de la canción popular. Y entonces a veces reconozco su influencia en mí musicalmente. Pero nunca la grabamos, ni él ni yo. Y si voy a tus cajones, ¿hay más música sin letra o al revés? Es parejo. Tengo muchas músicas sin letra y tengo muchas letras sin música. Escribo mucho ambas cosas. A veces encuentro que van juntas, a veces no. Y yo dejo que me pase eso, el proceso de la creación. Yo dejo que suceda como viene, como siento. No, nunca estoy condicionada a que tengo que tener un método para trabajar. Tal vez porque trabajé siempre en el medio de mi tarea de madre de casa, de madre de cinco hijos, y acomodándome en taxis. He compuesto un taxi pensando, viajando por los seis, con una idea en la cabeza, y ya con todo redondeado en la cabeza, bajarme corriendo a mi casa, buscar la guitarra, para encontrar eso que estaba pensando y que ya lo había compuesto con la cabeza. Digo, porque me fui acostumbrando a componer, no a aislarme para componer, sino a que la composición es parte de mi vida. No sé, como mirar un cuadro, como escuchar una noticia. Yo siento que el creador tiene como antenas que van recibiendo una información, siempre, yo creo que esa información es siempre sentimientos, emociones, emociones en estado puro, que no percibís del todo, pero que en un momento eso hace crema adentro tuyo y terminás proponiendo algo, diciendo algo a través de la música. ¿Y te preocupás cuando esas antenas pasan mucho tiempo sin captar nada? Al principio me preocupaba, mucho me asustaba, pensaba se metía en mí, no, dramáticamente, la inspiración, no voy a poder escribir nunca más una palabra. Después comprendí que son las épocas de acopio, que uno va recibiendo esa información, uno es parte de un todo, uno vive con las demás emociones diferentes, compartidas, intensas, hermosas, tristes, difíciles, alegres, no sé, esperanzadas. Entonces eso va trabajando en tu información interior y en un buen día parece que se le escorre un velo, se abre una fisura y empiezan a aparecer canciones que vos decís, pero ¿a dónde estaba todo esto? ¿Qué pasó? Y aparecen y aparecen y te enamoran esas cosas que estás escribiendo, te gustan, te convencen y creo que esas son etapas muy productivas y están las otras que son absolutamente necesarias porque no habría la etapa productiva si no está la del acopio emocional. Hablabas que escribís en cualquier lado, nunca, no me diste nunca la composición en términos de productividad, viste que hay muchos escritores que se proponen escribir una determinada cantidad de hojas por día para llegar a una novela, en tu caso si pasa un año y no tenés determinada cantidad de canciones, ¿te preocupa eso? No, nunca me preocupó porque no he llegado nunca tampoco al año. ¿A qué pasaron? Por ahí, hace un par de meses o... Este... Después de que ir a ver... Después de que estuve así como un exabrupto de canciones, tengo como un silencio y me gusta también, ¿no? Porque entonces me puedo alejar un poco del trabajo mismo y mirar mi... Por ejemplo, el otro día me pasó algo muy hermoso. Una muchacha grabó un disco con todas canciones mías Guillermina Bécard, un disco precioso. Por cómo ella encaró, ¿no? Más allá. Y yo me fui a escuchar cuando lo presentó y me pasaba algo muy extraño, ¿no? Mis canciones son cantadas por mucha gente, no es que... Pero es que ahí me fui a un concierto donde una persona cantaba solo mis canciones. No sé cómo... Entonces yo escuchaba y luego ella me invita. Entonces yo subo y le digo a la gente pero qué lindas que son, mi hija. Me río porque me encantó sentir que me gustaba. Al final contongo bien. Pero mirá qué bien. Mirá eso que había escrito porque había canciones de mucho tiempo atrás que hacían mucho que yo no cantaba. Y de golpe la emoción de reencontrarme con esas canciones que ya pasaba por otro registro, por una mirada distinta que enfocaba esa canción. Y la enriquecía porque indudablemente que pasa eso. Yo creo que para un autor y compositor no hay nada más hermoso que escuchar su canción en la voz y en la interpretación de otro. Ay, a mí me pasa eso. Aunque la versión no te guste. No me pasó hasta ahora. Bueno, me encantaron algunas personas muy buenas. Sí, no, claramente. No sé si había... Bueno, sé que por ahí encuentro algo que no me guste. También me voy a... Seguramente lo voy a experimentar pero hasta ahora no me pasó nunca. Siempre sentí que me devolvía la canción enriquecida. Como también, ¿sabes dónde? Mis letras se trabajan mucho en algunas escuelas y en algunas universidades. Y de golpe fui un día y me invitaron a una clase donde una profesora trabajaba sociología desde mis letras. La devolución. Yo sentada al fondo. Los alumnos se paraban e interactuaban con la profesora con las letras. La devolución de lo que sentían y desde dónde escuchaban y les resonaban las letras. Fue algo tan impresionante para mí. Es decir, todo lo que uno escribe adentro de una letra que no sabe qué escribe. Y que de pronto cuando las personas lo decían estaba bien la interpretación. Eso estaba dicho también. No sé si me explico lo que te quiero decir. Es muy fuerte eso. Termina de completar la canción de uno. Claro. La termina completando el otro con sus sentimientos su emoción y desde dónde la escucha y la percibe. Hablando de tus letras podríamos abrir un abanico de distintas temáticas. Yo encuentro la canción más testimonial más de protesta por decirlo de algún modo. Testimonial. Testimonial. Las otras que tienen que ver más con perfiles de personajes debe ser la autora que más canciones tiene con nombre propio. Si te pensás a enumerar desde María Pilar Pedro Canoedro Púrate José muchísimas. Y después las otras que son más de piel para adentro que son las que siento que le hiciste a tus hijos a tu abuela a tus nietos. Si tuvieras que elegir una de todas esas Teresas ¿cuál te gusta más? No, es que me gustan todas. Yo de las dejo estar. Conviven bien se llevan bien. Necesitas a todas para... Sí, porque si no sentiría que hay una limitación. De golpe porque tal vez por esto mismo que te dije antes yo me dejo hacer digamos dejo que aparezca esa necesidad expresiva que va a terminar siendo la letra de una canción porque me parece que es donde verdaderamente está mi trabajo. haber captado emociones no solamente mías sino de otros y que de golpe aparece en la canción. Yo creo que todas las canciones son canciones testimoniales todas y todas son canciones de amor porque yo creo que mi canción Pedro Canavero es una canción de amor es una canción de amor al otro al otro y su oficio al otro y su paisaje y su sensación y su y de dónde mira el mundo al semejante que de golpe puede ser tu contemporáneo o no. Digo a mí eso no me gustan las etiquetas ¿viste? Y todos dan testimonio de un sentimiento en mi caso está mucho lo social la preocupación por lo social y por hacer un friso te diría de historias de personas que viven del pueblo que de golpe no siempre tienen voz para hablar por sí mismos pero que sí se puede hablar de ellos como en forma plural y contar emociones contar sentimientos contar trabajos contar olvidos contar tristeza broncas esperanzas ilusiones alegría de esa manera de vivir del país profundo que tiene distintas capas y que es riquísimo y que de esos lugares más justamente más alejados más hondo de donde se mira muy distinto el mismo país que habitamos vos y yo no es lo mismo mi hijo verlo desde un pueblito chiquito del interior que de una ciudad grande como Buenos Aires yo tuve la suerte de caminarlo conocerlo ser maestra del monte y mirarlo desde ahí y tratar de reflejar eso en las canciones hablás de ese el otro país que tantas veces escribiste pensás que tu mirada también fue condicionada por el haberte ido de ahí a escribir desde acá o sea cuánto condiciona el paisaje vos seguiste escribiendo muchísimas canciones más después sobre ese otro país pero ya desde acá yo creo que te condiciona el paisaje pero que también hay un paisaje que está dentro tuyo que te vas con él siempre tenía un amigo un poeta un gran poeta correntino Juan José Foguera genial poeta que vivía en Valencia y escribía correntinamente de una manera emocionante entonces yo le decía ¿cómo haces Juan? cuando éramos muy adolescentes los dos y él me decía lo tengo al río adentro es perfecta esa respuesta como después le di la razón yo también lo tengo al río adentro donde me pare no importa ese paisaje está en mí porque está en mi música porque está en mi sensibilidad en mi manera de hablar en las palabras que uso y desde donde miro para escribir una canción ¿Pensás que alguien que no mamó ese país ese río puede interpretar igualmente el chamamé por ejemplo del mismo modo que alguien que nació allá me pasa a veces con el tango hecho por gente de afuera ¿Pensás que pueden tener esa misma sensibilidad? Yo creo que el trabajo que yo hago por lo menos y que creo que muchísimos autores hacen es justamente hacer sentir al otro que es parte de eso que vos estás contando si vos te reconoces o vos reconoces a alguien en las canciones que yo te canto No, no, no no me refiero a eso sino a la capacidad de interpretar ritmos que son propios de una región Pero es que si no lo imitaríamos yo creo que cuando la música mira mi maestro la primer clase que me dio yo tenía nueve años y una guitarra de concierto enorme era chiquita flaquita me sentí atrás de la guitarra que me parecía que era una cosa gigantesca y mi maestro del otro lado me dijo así es con vos sería que me asustó Teresa toda la música que te gusta que te emociona es tuya Preciosa frase Y yo pensé no será mucho porque era mucha la música me asusté se lo digo este no sé cómo deciste porque entonces limitaríamos al autor porque yo nací en Corrientes solamente yo puedo tener el secreto del chamamé No, no, no creo que sea así pero sí siento que hay un plus que tienen el hecho de haber mamado eso No, no, claramente Por ejemplo con Carnota porque es como un límite complejo ¿viste? Con Carnota por ejemplo que nació el Mar del Plata yo escribí un chamamés que no se puede creer entre otros Vaepa Doña Froilana que tiene justamente un nombre en guaraní Vaepa quiere decir cómo está Doña Froilana y cuenta la historia de una mujer que la erradicaron de una villa miseria en las letras mía y la música de él es un chamamé tremendo y por eso Yupanqui nació en Pergamino pero por Dios quién discute las ambas maravillosas que escribió Yupanqui o las chacareras o los bailecitos Nombrabas a Carnota Sí Antes te había dicho que te había visto contando cómo habías escrito Vaepa Doña Froilana precisamente y contabas que lo que te resultó fácil es sentarte ya sabiendo qué ibas a escribir sobre qué ibas a escribir siempre que te sentás a escribir ¿sabés ya? ¿esperás sentarte sabiendo sobre qué vas a escribir o esperás que eso te agarre mientras estás con el birome y el papel? Es que esto puede pasarme todo pero cuando más disfruto claro pero cuando más disfruto es cuando sé de qué voy a escribir ¿viste? Cuando siente este tema quiero escribir cuando pasa algo que me impacta y siento que eso quiero escribir a lo mejor no lo escribo en el momento pero sí sé que es algo que me conmovió y me sacudió y que no lo va no va a pasar de largo que va a terminar en alguna parte o en algún verso o en alguna estrofa o en algo que escriba más adelante ahora a veces como en el caso de ese de Doña Fraglana la vi a la mujer por televisión termina de verla y escribí la letra una pregunta que solemos hacer en estas charlas que venimos teniendo es nunca se sabe bien de qué depende el éxito de una canción si tuvieras que asignarle un porcentaje a las partes de una canción que son la música la letra el arreglo o el intérprete sé que es muy difícil pero con qué pensás que tiene que ver más que una canción funcione porque el éxito también es difícil de definir a veces el autor cree por ejemplo a mí me ha pasado cuando compongo una canción de golpe pienso que esa canción puede ser popular en vez de llamarle éxito digamos así sí que araña el corazón de la gente claro que va ahí que algo pasa con la gente con esa canción y me equivoco grandemente no es esa canción es otra estoy ahora para ponerle el nombre y luego con sorpresa veo que la gente le pone otro a cualquier canción tengo una canción que se llama no dejes de cantar pero la canción empieza diciendo canta compañero ¿cómo le llama a la gente? canta compañero el primer verso te quiero decir esas cosas extrañas esas cosas que es como un sentimiento una cosa popular que la gente percibe y que vos vos podés creer conocer todos los matices que va a pasar pero no es así o sea nunca nunca se sabe qué nunca se sabe cuándo una canción va a ser popular y nunca se sabe qué nombre le va a poner la gente a esa canción popular tengo otra canción que se llama se debe se puede pero empieza diciendo la clementina ilumina cuenta la historia de una muchacha en una villa y la gente ¿cómo le llama? la clementina bueno no sé me fui para otro lado porque creo que tu pregunta exactamente no era esa pero sí no sé cuando una canción ya llegué a la conclusión de que de que a veces acierto pero la mayoría a veces no hablabas de los títulos ¿empezás por ahí? hay gente que deja títulos escritos y piensa voy a escribir sobre este título porque quiero tener una canción que se llame de tal modo no nunca me pasó eso no el título viene después para mí después de la misma letra ¿no? cuando tienen nombres propios las personas generalmente la dejas así pero fíjate que ahí la clementina porque la historia de la clementina que va a encontrarse con su amor a una esquina de una villa yo no le puse la clementina le puse se puede se debe me quería decir ¿por qué me puse sofisticada? porque el estribillo dice eso se puede se puede se puede se debe entonces yo fui al estribillo porque eso era lo que más iba no es la historia de la clementina entonces la gente le dice la clementina bueno eso me gusta mucho que me pase eso me encanta es decir que el público me contradiga no, no, no señor usted se equivocó acá esto es así y bueno entonces ya le llamo como la gente la llama aunque yo lo haya notado de otra manera antes hablabas de quienes te cantaron hola de entre tantas Mercedes Sosa te cantó varias canciones cuando hicimos la nota con Víctor nos comentaba que Mercedes Sosa le había cambiado un verso de sobreviviendo la parte de claro ya sabemos cuál ya sabemos cuál en tu caso ¿cuánto permitís que alguien te cambie un verso o algo de una letra tuya? pienso no en el intérprete sino más bien en un productor no a mí nunca me pasó que me cambiara la única vez que me pasó algo distinto con una canción es con el otro país que Mercedes la grabó pero no grabó una estrofa pero no la grabó porque porque a ella le hacían las letras grandes y y justo no le pusieron esa hoja pero bueno Mercedes no la cantó entonces de golpe hay versiones fuera inclusive de Argentina que no tienen porque se hizo famosa con Mercedes pero no no soy quisquillosa con eso salvo que le cambien el sentido de la canción te he contado una cosa que me pasó una vez que es una cosa insólita que no sé si le pasó a muchos autores una canción mía que está compuesta en modo mayor ahí fue la música en modo mayor en Colombia la grabaron en modo menor toda la canción ¿y te gustó? me sorprendió después me acostumbré pero primero quedé como pero lo hicieron a breve este buscaron esa forma de interpretar la canción porque lo que digamos el contenido de lo que estaba diciendo la canción no cambió pero sí la melodía cambiaba notablemente me quedo con el modo mayor vuelvo a elegir el modo mayor pero reconozco que ellos hicieron un muy lindo trabajo un muy buen trabajo inclusive arreglándolo vocalmente muy hermoso y yo participé inclusive y me digamos lo lo acepté como una propuesta como una como una versión ¿no? como una después de tantas canciones ¿sentís que es más fácil repetirse en la letra o en la música? porque viste que los recursos que uno tiene dependen mucho también en que va a ser en que se repita más sí uno puede repetirse pero también a veces en determinados giros lingüísticos o melódicos está el estilo la repetición termina transformando el estilo haciendo el estilo no, no se termina es hay palabras recurrentes que vos usás porque es tu lenguaje y es lo que vos querés poner en una canción y hay melodías hay formas musicales que vos sentís que que tiene tu marca en el orillo vos escuchas tres acordes una esto es del cuchi y es del cuchi ¿no? entonces creo que y él tiene un lenguaje musical recurrente pero ¿qué lenguaje musical? no, yo a eso no le tengo miedo lo que le tengo miedo es a un día no saber qué decir eso sí me da miedo que si se me se acabó la tinta que eso se acabó que bueno ya dije todo no tengo más nada que decir eso sería para mí catastrófico directamente ¿no? porque yo siempre siento que los sentimientos digamos se van desarrollando con uno y aunque vos puedas tratar un mismo tema durante toda tu vida como en mi caso el desarraigo lo he tratado desde lugares tan distintos y todavía no se agotó esa manera no se agotó digamos la posibilidad de escribir sobre eso viste que veníamos hablando te nombraba siempre la comparación con escritores ¿no? que esto de proponerse escribir una cantidad de hojas por día y hay muchos talleres para escribir narrativa pero por ahí no hay tantos talleres para escribir canciones ¿pensás que se puede enseñar a escribir canciones? algunos conozco algunos talleres hay algunos talleres y cada vez hay más ahora pero no no tantos como literarios yo supongo que vos podés dar los elementos ¿no? los lenguajes y cómo se trabaja para que una canción podés enseñar todos los mecanismos podés enseñar todo lo que no podés enseñar es hacer uno hasta que esas canciones sean hermosas o cómo se van a después relacionar con los demás vos podés enseñar el mecanismo pero la estructura ¿no? bueno necesitás tal cosa ¿qué? bueno esta medida o lo que sea pero me parece que lo que no se puede enseñar es el talento ¿no? antes hablabas que tenés una gran capacidad de abstracción para componer ¿no? sí que compusiste entre medio de cinco hijos o un episodio muy importante que también fuiste ministro de cultura la primera ministro de cultura ¿era más difícil encontrar un momento para componer en esa etapa o durante la crianza de los cinco hijos? era casi igual era casi igual porque digamos la cabeza estaba siempre preocupada en las múltiples actividades que te manda un ministerio la creación de un ministerio de la vía y demás la estructura nueva las posibilidades que se abrían y que se profundizaban era hermosísima la asociación también estar trabajando vivamente en eso pero eso también era una inspiración era muy hermoso por ejemplo pensar que en eso ¿no? con un estado visibilizando los circuitos culturales que el pueblo genera por sí mismo y que no son precisamente los que mira al mercado ¿no? y que el estado esté ahí cuidando eso para que esos semilleros esos caminos infinitos que se crean y que el estado terminando y dando posibilidades que puedas a través del estado hacer eso era goce extraordinario ¿no? era maravilloso ¿no? y me enriquecía mucho cada una de esas políticas que iban hacia salían salían de esa estructura y iban a buscar el quehacer cultural profundo del país en los lugares más más lejanos y poder visibilizar y profundizar y fomentar eso era extraordinario tuve experiencias increíbles y palabras que recibía de los distintos sectores que se sentían mirados una vez una chica me dijo en uno de los encuentros de que se organizaron desde el ministerio que vino gente de todo el país siento que mi voz está amplificada es emocionante es decir sentía que como el estado la miraba y la escuchaba le permitía hablar sentía que su voz se amplificaba que era que era posible que otros las escucharan y que ella podía verdaderamente hacerse oír desde el interior más hondo eso es extraordinario eso me enriqueció mucho a mí me enseñó una vez más la importancia de lo colectivo y de ser parte de lo colectivo y igualmente encontrabas ahí tu espacio es verdad que en cada despacho en el que te ibas tenías una guitarra al lado ahora entiendo antes fuera de cámara nos contabas tenía porque de golpe me pasaba eso que cuando estaba ya muy abrumada tarde después de haber filmado muchas horas un montón de cosas que había que hacer toda la papelería la parte más burocrática me agarraba la guitarra un ratito y volvía como a mi acomodaba todo otra vez ni conectarme con lo que soy con lo que elegí a ser de mi vida con lo que sos una mujer cantora pienso cuando empezamos a armar esta idea de verso a verso e incluir un contenido equilibrado entre mujeres y varones autores no es tan fácil encontrar mujeres autoras en la etapa en la que vos arrancaste hoy hay muchas más mujeres componiendo gracias a dios pero en tu época no era tan sencillo exacto ¿por qué pensás? porque el rol de la mujer vuelvo si había muchas mujeres intérpretes pero no tantas en el camino autoral si si y esas en el camino autoral a lo mejor había pero no terminaban haciendo de eso su profesión terminaban cantando a lo mejor para sus amigos en su casa porque siempre tenía que pagar un derecho de piso la mujer todavía todavía hay una ley de cupo pero mientras se siga hablando la ley de cupo tiene mucho que ver sobre todo con la interpretación porque tiene que ver con participar en los festivales pero no con la composición y el lugar del compositor compositora lo ocupa a prepotencia el trabajo del artista que ejerce eso de ser compositora y venir con un trabajo siempre siempre estás en una desigualdad siempre pero de todas maneras antes yo para elegir este oficio que era todo era cantar tocar la guitarra componer y todo y recorrer escenarios con mi música me miraba en espejos fuertes como María Elena como Eladia como Mercedes te dije esas dos porque eran autoras pero también el Mercedes que era intérprete porque yo era las dos cosas y esas dos autoras también eran eran todo digamos entonces yo me miraba en ellas y pensaba si ellas pudieron yo también pero fíjate que mi historia cada uno tiene su propia historia yo tengo cinco hijos y ya los tenía a los 27 años o sea no es que ¿me entendés? hice todo mi trabajo después de haber tenido los 20 años fui conocida siempre estuvo la música en mí pero fui conocida después de tener los cinco hijos entonces y ser madre y estar comprometida con eso y al mismo tiempo ser esto que soy ¿no? fue una etapa difícil muy hermosa pero muy difícil pero también tuve el apoyo maravilloso y la fe en mi trabajo de mis hijos ¿no? ellos amaban mis canciones y eran los primeros que las escuchaban yo componía y ellos me oían componer porque yo grababa en un viejo grabador el trabajo de las canciones que estaba componiendo de un lado en un cassette ¿no? las que estaba trabajando de un lado y del otro y mientras tanto cocinaba lavaba andaba por la casa y escuchaba entonces ya había tanta costumbre en mis hijos que de golpe se terminaba el cassette y ellos el que pasaba apretaba el grabadorcito daba vuelta el cassette y lo ponía porque sabía que yo y yo ya ni les pedía lo hacían solos y yo seguía cantando en la casa a través de eso y ellos eran parte de eso y de golpe cuando nos juntábamos y yo les mostraba algo y ellos ya las cantaban a las canciones porque las habían escuchado todo el día forzosamente todo el día digo ya incorporé como una tarea más del hogar como una de las cosas que yo hacía entre lavar planchar cocinar y bueno y ser la mamá de toda esa gente es muy gracioso lo que te decía tu mamá con respecto al canto mi mamá mi mamá amaba lo que yo hacía pero no terminaba de comprender que era un trabajo entonces cuando venía a Buenos Aires que yo viajaba mucho y ella se quedaba en los inviernos venía a Buenos Aires y se quedaba en casa con los chicos y de golpe mis hermanas la llamaban desde corriente ¿cómo estás mamá? para ver cómo estaba no había celular entonces mamá le decía y acá estoy lidiando con los chicos y la madre cantando bueno ese era el rol que tenía la mujer culturalmente entonces mi madre creo que nunca admiraba lo que yo hacía pero que hubiera esperado que yo sea profesora o cualquier otra cosa y no y no música que haya elegido esta profesión cuando te presenté te dije muy al pasar que cantaste con Piazzolla también es muy linda la anécdota de cómo lo conociste a Piazzolla pero a mí me gusta más sobre todo lo que te decía él de cada vez que te cruzaba porque las fechas muy bien no las tengo pero supongo que habrá sido alrededor del 79-80 que cantaste con él y tu consagración en Cosquín fue en el 84-85 y después de bastante tiempo me encuentro con él y me dice ¿qué pasa? usted que está tardando claro y yo no sé yo canto pero no sé eso mismo me pasaba con el mono Villega el mono Villega también lo había escuchado en corriente y le gustaba y también me preguntaba pero escúcheme usted vino acá me contó que iba a venir ¿qué pasa? no sé como si uno pudiera decidir cuándo mi pregunta va pensás que esa misma autora que eras vos hoy ¿tardaría más o menos de lo que tardaste? creo que cambiaron muchas cosas no voy a juzgar si bien o mal digo que cambió cambió la manera de escuchar la manera de hacer música y el mercado tiene una visión particular y bueno y apunta ahí definitivamente y me parece que eso hace que uno tenga una doble pelea la permanencia por ejemplo y para que no caiga en el olvido toda una forma de hacer música que tiene una clara relación con la identidad con la identidad por las mezclas que habitan este territorio las culturas mezcladas que habitan este territorio y que produjeron esa esa ebullición extraordinaria de repertorio para hablar solo de la música porque podemos hablar horas de todo lo demás las otras formas del arte pero quiero decir ese repertorio extraordinario que nos ha formateado una manera de pensar y sentir el país porque yo creo que en la música hay una gran parte de la memoria más entrañable de la patria que somos entonces bueno y están las marcas las marcas claras de las regiones culturales y la riqueza extraordinaria y exquisita de esas regiones culturales y pensás que esos espacios que antes legitimaban tanto como un festival en Cosquín hoy ya no legitiman tanto que hoy la legitimación pasa más por otros carriles que no sabemos cuáles son yo creo que sí sabemos son los que hace el pueblo y sigue siendo el pueblo por sí mismo y creo que esos espacios donde la gente sigue escuchando y sintiendo vos sabés la cantidad de lugares donde hay en Buenos Aires por ejemplo que se baila chacarera zamba chapamé sabés la cantidad muchos en Buenos Aires y en el país y los circuitos los espacios culturales donde se hace teatro independiente para hablar de todo donde se hacen conciertos de música de artistas jóvenes noveles que están saliendo de las universidades donde se estudia la música popular en forma organizada sistematizada vos sabés la cantidad de lugares que hay en todo el país es extraordinario o sea con eso no se puede eso va a seguir sucediendo esté el mercado o no es más esté el estado o no ahí va tu frase porque es una necesidad no pueden con nuestra canción no pueden con nuestra canción yo creo eso profundamente porque es una necesidad expresiva entonces eso va a existir mientras también existen los otros conviven lo cual hay formas musicales urbanas que están hoy en vigencia que son muy interesantes esas formas nuevas urbanas que inclusive por momentos usan la improvisación como herramientas de la creación las competencias que hay con los payadores eso es muy interesante yo creo que de todas esas cosas que también propicia el mercado siempre va a parecer algo novedoso creativo y bueno y de ahí se van a ir desarrollando nuevas formas musicales esas son formas urbanas el resto de la música que tiene más que ver con otras formas del paisaje también va a seguir existiendo antes hablabas de tus hijos y la importancia que ellos tienen también en tu carrera porque en ese primer cosquín tus amigos te decían que cantaran canciones ajenas porque ya bastante que vos eras una intérprete desconocida como para encima ir a cantar canciones también desconocidas y tus hijos sin embargo te decían que cantaras tus propias canciones hoy que muchos de tus hijos y tus nietos también están en el camino de la música ¿cómo lo ves vos eso? ¿pensás? ¿eligieron un camino difícil hermoso? ¿cómo te llevas con esa lección? y bueno me alegra me emociona y me siento orgullosa de eso pero al mismo tiempo pienso uy qué vida difícil van a tener porque bueno siempre es difícil el camino de la creación y del arte ¿no? y siempre sigue siendo como que tenés que estar explicando que es un trabajo también ¿no? y eso bueno me preocupó porque bueno le da una cierta indefensión en un montón de cosas pero al mismo tiempo me produjo un gran orgullo ver estar tocando ahora con mis nietos por ejemplo y mi hijo uno de mis hijos y mis nietos en el escenario que son músicos formados músicos que estudiaron que estudian que no dejan de estudiar y que tienen un compromiso tremendo con la música y que me da mucho orgullo poder compartir con ellos mis canciones como me da orgullo cuando nos sentamos en una reunión familiar todos cantan hasta los más chiquitos saben todas las letras así como sabían mis hijos porque yo los atosigaba ahora mis nietos también pero como porque también en su casa ellos escuchaban mis canciones así quiero decir hay una yo creo ¿no? que hay este que es como una parte de la vida de nuestra vida la música así como yo lo tomé para ser madre en todos los planos hoy sigue siendo así en mi familia y se ha multiplicado y eso me alegra mucho vamos a ir cerrando antes de hacerte escribir y leer una letra pasamos a una sección del programa que un poco emula un programa que tenía Emilio del Huercio en Canal Encuentro en el que se habla sobre una canción acá nosotros elegimos tres canciones tuyas y queremos que nos cuentes brevemente si te acordás del momento en el que las hiciste una es Pedro Canoero otra es Esa Musiquita y la otra es Tarumba bueno antes de eso te quiero decir que yo también por otro lado como autora he trabajado mucho musicalizar poesía si claro que eso es otra cosa sin meterte con el poema escrito por grandes poetas que no fueron pensados para la música que no tienen la estructura de una canción pero musicalizar es encontrarle la música tiene esas palabras musicalizar esa es una parte de la creación que para mí fue muy importante una escuela casi una universidad fue directamente para mí meterme con los que manejan el lenguaje como son los poetas maravillosamente y te proponen infinitas músicas de sus poemas bueno bueno la musiquita la escribí una vez entrando a la villa acá que está cerca de Recoleta porque iba a un programa de televisión no de radio se transmitía desde una de las casitas de esa villa y me habían invitado del programa entonces yo fui con las personas que me invitaron iba entrando caminando y de golpe de una de las casas chicos jugando era un embolicio la villa de golpe quise sentir un chavame desde lejos sonando ¿no? en una radio en un casete no sé cada día que me iba caminando me acercaba más ese sonido hasta que de golpe estaba en una casilla en la ventana estaba colgado con un aparatito abierta la puerta y una muchacha adentro de la casa como abrazada a sí misma o no sé qué bailando ese chavame entonces yo me paré porque además la miraba y era hermosa la imagen porque ella bailaba frente a un espejo de un ropero viejo que estaba ahí pero ella con los ojos cerrados y bailaba entregada yo me conmovió y el muchacho que iba conmigo me dice es de San Cosme San Cosme es un pueblito chico de corriente muy precioso hace poco que vino y escucha esa música porque dice que vuelve allá yo me guardé eso me conmovió tanto y se está buscando trabajo vino a buscar trabajo y me imaginé su vida y me imaginé todo y la relación maravillosa con esa música que es su raíz su alma el alma de su pueblo su identidad más profunda más inolvidable y bueno a la nochecita se veía que volví a casa esa es una canción que nació toda junta pese a escribir así como frenéticamente la letra y la música ¿imaginabas que iba a pasar lo que pasó con esa canción? sentí que tenía un algo que tenía porque era cierta porque ese sentimiento no se mueve contarse ese sentimiento esa relación con la música popular y la identidad en el desarraigo no se muere pasa sigue pasando ¿y Pedro Canuero? bueno Pedro que viene el Paraguay Pedro no era argentino sino paraguayo en el lago de Ipajaraí es muy loco muchas de las canciones tuyas de las más emblemáticas tienen muchas palabras en guaraní que la mayoría no sabe qué significan esas palabras sobre todo las primeras porque nosotros hablamos así y fue un descubrimiento para mí darme cuenta acá en Buenos Aires cuando vine a vivir no cuando venía de paseo cuando vine a vivir la cantidad de palabras de guaraní que yo tenía en el lenguaje cotidiano que las tenía porque las tengo allá y que para mí con toda naturalidad las decía y de golpe me daba cuenta que la gente me quedaba mirando y entonces me reacomodaba y trataba de explicar y eso apareció eso quizás es algo que perdí porque dejé hablar de hablar así porque no tengo con quien hablar así para que te entiendan además claro porque pero cuando vuelvo o cuando me encuentro con amigos correntinos otra vez me vuelve todo ese ese lenguaje mezcladito que me gusta y que me y a veces aparece en alguna canción de vuelta hace poco escribió una canción que tiene en el estribillo otra vez palabras en guaraní entonces cuenta la gente lo que quiere decir y después se la canta bueno Pedro lo escribió en Ipacaraí yo estaba en la en la había ido al festival del lago de Ipacaraí y nos llevaron a pasear como parte del turismo en la región al día siguiente pudo haber tocado antes de tomar el avión al lago y entonces estaba en la orilla del lago cuando llegamos y había una serie de canoeros laditos con las canoas esperando a los turistas que en ese caso éramos todos músicos y a mí me presionó este señor porque él cuando nos hizo cuando nos invitó a subir a la canoa hizo una reverencia así como quien abre una puerta como quien te abre la puerta de una casa y yo entré con otros compañeros otros se metieron en la canoa y vi que él tenía su pava sus rayos sus rayos transitores un matecito un calentadorcito de alcohol una mantita en un rincón que era era como su rincón ¿no? yo pensé está horas acá ¿no? tiene tiene todas sus cosas ¿no? acá y de golpe yo justo me senté delante de él paradito para hacer los remos y entonces me mira y me empieza a hablar y yo le contesto y él se da cuenta que yo soy correntina y me empezó a hablar en guaraní y se le había cantado a un chavo a mí en guaraní y me empezó a cantar en guaraní a mí me conmovió mucho su relación con el paisaje como él era parte de ese paisaje tenía el color el color del paisaje pero también lo tenían los ojos él iluminaba los ojos cuando hablaba y se contaba de su entorno con un orgullo y una emoción ¿no? cuando nos bajamos él se bajó rápido y nuevamente nos invitó a salir ya cuando me iba me di vuelta para mirar y él me levantó la mano y yo también a él y sentí este retrato de este oficio que alguna vez se va a perder quiero contar esta historia de este hombre con este río con el agua con su paisaje no importa esa relación con su paisaje la quiero contar y en el avión que camina a Buenos Aires de regreso escribí Pedro Galoel siempre en movimiento las canciones porque estoy siempre en movimiento en la casa lavando barriendo qué sé yo o viajando y la última Tarumba bueno es un sobrenombre claramente como de Tarambana viene de Chico cabezudo que se muerta Azcajata como decimos en corriente Azcajata quiere decir cabezadura es un diálogo imaginario no es un personaje y es al mismo tiempo porque cuando en San Isidro se había decidido levantar un muro para separar una villa viseria de un barrio de clase media hacia ocultar la villa iban a levantar un muro por orden del municipio me pareció que retrocedíamos siglos en la historia de la humanidad sentí como un golpe en el corazón traté de pensar cómo se sentirían las personas del otro lado pero sobre todo los niños que levantan un muro y no pueden pasar allá para el otro lado entonces me imaginé a una madre tratando de explicarle a un niño para que nunca pierda la visión de su bella de la belleza que es estar vivo de las posibilidades que te da la vida de la esperanza que nunca debe abandonarte me imaginé todo eso con una madre tratando de explicarle al niño que no le pregunte cosas pero que ella le empieza a decir que la vida que va a ser la va a estar pelando la vida aunque le pongan esos muros o sea plantarle la ilusión a ese niño muchos con tus canciones lloramos vos cuando escribís tus canciones llorás a veces esa canción me costaba mucho cantar al principio me costaba me costaba yo trataba de pensar en otra cosa cuando llegaba la parte esa de ningún niño nace feo ni nace malo tremendo porque me parecía que era algo que no podía que era algo como alguien puede pensar ese muro como alguien puede pensar eso ponele que ya no piensan en las personas grandes que ya venían los niños como le levantas un muro a un niño como vos le decís para allá por ahí no sos vos no sos de ahí vos no es una cosa oculto como vivís no quiero que se vea como vivís bueno entonces esa pregunta que sigue siendo un golpe para el corazón de la humanidad tuya es mía pero de todo el mundo me parece que tiene que estar escrito en algún lado y entonces escribí esta rumba nosotros elegimos esas tres canciones pero si vos tuvieras que elegir tres canciones imagínate que baja un plato volador ahora esos juegos periodísticos que son medio tontos pero a veces me gustan a mí baja un plato volador y tenés que decir yo soy Teresa Parodi y escribo canciones hice estas tres canciones ¿qué tres canciones tuyas le darías? una de las que elegirías es El Otro País otra de las que elegirías es La Abuela Emilia y otra de las que de las que estoy segura que elegiría es La Lucha que es un poema de Tejada Gómez que musicalice yo y ahora si tuvieras que elegir tres canciones de otros autores que te hubiera gustado escribir uy, esas son muchas pero tres estos otros autores que escriben canciones las tres de hoy porque mañana seguramente se te ocurrirían otras tres las tres de hoy ¿cuáles serían? de Zita Rosa Adagio en mi país de de Yupanqui te diría que casi todas pero guitarra dímelo tú y de Violeta gracias a la vida Tremendo como te dije al comienzo del programa te vamos a hacer leer además de escribir tenés que poner los verdes a continuación de lo que escribieron Lito y Víctor y antes te voy a pedir que leas una letra tuya la que quieras y si querés explicarme por qué elegiste la letra que elegiste elegí voy a leerte sí porque me contaste eso y yo elegí esta canción que escribí que estoy escribiendo hoy porque viste que porque por ahí este tiempo tan difícil tan crítico aferrarse de golpe a a no sé a la alegría o al amor sobre todo al amor y a las personas que irradian eso que son las que uno elige para seguir el camino me parecía que está que está bueno compartir esta letra que escribí hoy y que estoy ya pensando la música creo que está terminada la letra por ahí alguna cosita modificaré o agregaré pero me gusta hay quienes saben encender las estrellas cuando las sombras nos esconden el sol y con su antorcha van mostrando la huella hacia la aurora donde espera el amor de la alegría saben ser caminantes vienen conmigo donde quiera que voy van adelante como claras lumbreras siempre adelante con sincera ilusión cruzan el miedo con ternura y coraje cuando nos hiere con su filo el dolor me reconozco en sus claras señales riegan conmigo la mismísima flor hay quienes saben encender las estrellas cuando las sombras nos esconden el sol ahora sí Teresa a escribir se ha dicho bueno me despierto muchas veces dando vueltas en mi cama tratando de imaginar que has regresado mientras la noche se abruma y se aviva mi nostalgia pensando en lo que se fue tras de tus pasos herida de soledad la canción en mi guitarra te nombra y vuelve a nombrar desesperando en mi Gracias por ver el video.